Aquí, tan cierto como el aire que he respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando llamo él me puede morir. Levanta tus manos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que he respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede morir. Una vez más decimos Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que he respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando llamo él me puede morir. ¿Se acuerdan de esa viejita que decía, santo, santo? Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo todo para mí porque junto a ti voy caminando porque siento tu presencia en mi ser te alabo o yo te alabo mi alma no se cansa de alabarte te alabo yo te alabo Señor te alabo mientras vida exista en mi ser mientras vida exista en mi ser mientras vida exista en mi ser déle palmas arriba a su nombre